últimamente lo que ha pasado es que hay mucha gente aquí en el país que como que nos ha puesto a pelear y la gente piensa y cree que no nos llevamos bien y es que fue que Gunín en cierto momento de su vida y de su carrera, él decidió me dicen que eres de los mejores imitadores de Costa Rica, que tan cierto es eso, te lo juro te lo juro, me escribieron en YouTube en Instagram, en todos lados dice, Tapón es el mejor imitador, así, o sea, a ver así con esa seguridad quiero escuchar de tu propia voz, que opinas al respecto men, yo, vea lo que pasa conmigo es que yo cuando yo me meto en algo, yo quiero ser el mejor wow, esa es una filosofía mía, cuando yo empecé a cantar música reggae, yo dije, men yo quiero ser el mejor cantante de reggae de mi barrio, después yo quiero ser el mejor cantante de reggae de Alajuelita, después yo quiero ser el mejor cantante de reggae de San José y después yo quiero ser el mejor de Costa Rica y después yo quiero ser el mejor cantante de reggae en español del mundo o sea, yo siempre que me meto en algo, yo quiero ser el mejor este, bueno, gracias a Dios con el reggae y con la música reggae logramos muchas cosas, no sé si seré el mejor cantante de reggae en este país, no lo creo creo que hay super artistas de reggae muy buenos en este país este, pero bueno, hemos logrado muchas cosas y con el tema de la imitación fue igual, verdad, este, yo estuve en Tu Cara Me Suena hace cuatro años en 2016, gané la segunda temporada de Tu Cara Me Suena y cuando, cuando estaba en la temporada yo vi una gran oportunidad de hacer algo que yo siempre quería hacer y que si hay algo en lo que tal vez yo soñé o soñaba de chiquitillo era eso, y era hacer reír a la gente si usted me dice a mí usted que soñaba más, ser un gran cantante o hacer reír a la gente yo creo que soñaba más sin hacer reír a la gente de hecho, siempre he tenido eso en mis presentaciones en vivo generalmente yo trato de ser muy jocoso y muy agradable y la gente generalmente se ríe es poquita comedia sí, claro entonces cuando paso por Tu Cara Me Suena yo veo la oportunidad y yo dije, mira, qué bonito hacer un show pero, ok, yo hago stand-up comedy yo hago stand-up comedy entonces se me ocurre mezclar el stand-up comedy con mi música original pero agregar esa otra faceta de las imitaciones que, gracias a Dios durante el programa me di cuenta que a la gente le gustaba primero las imitaciones que yo hacía y después me di cuenta que lo podía hacer bien digamos, me ponían retos muy difíciles porque a mí me pusieron retos muy complicados y yo los sacaba bien y yo decía, mira yo creo que yo puedo hacer esto por ejemplo a mí me pusieron a hacer a, no sé a José Feliciano y yo jamás en mi vida yo hubiera pedido hacer a José Feliciano y cuando me dicen tiene que hacer a José Feliciano y yo, uh qué compromiso tan fuerte porque es un gran artista y bueno y me salió para mí es una de las mejores imitaciones que hice en Tu Cara Me Suena después me tocó hacer Leonardo Fabio que creo que es una de las mejores imitaciones que yo hago y me tocó hacer a Nino Bravo entonces yo dije híjole hermano y venía otra y la hacía bien y hacía otra y me salía bien y yo decía mira yo creo que creo que puedo entonces empecé a armar este show y a partir de ahí pues este se me se me se me metió la espinita de como le digo ser el mejor en esto o sea yo me meto y yo quiero ser el mejor imitador de Costa Rica no sé verdad cuando yo cuando yo empiezo yo digo yo quiero ser el mejor si me voy a meter en esto saliste de Tu Cara Me Suena y dices sabes que quiero seguir puliendo esta parte o sea yo en este momento yo no podría decir que yo tengo alrededor de más de 50 personajes son 50 artistas que yo puedo imitar y tal vez muchos más incluyendo los de la música reggae porque yo empecé imitando artistas de música reggae eso es lo primero eso es lo primero que yo imitaba Binnie Man Bujo Banton Bonte Kila todos los artistas de reggae yo empecé por ahí ya después en Tu Cara Me Suena se me abrió más el espectro entonces ahí salieron personajes como Celia Cruz como Marc Anthony Vicente Fernández justo te iba a preguntar eso si había algún mexicano que imitabas y si nos puedes regalar un tantitito bueno este por ejemplo si dices Vicente Fernández está bien José José Vicente claro a José José lo hacemos al potrillo al potrillo por favor el potrillo diría vamos a ver loco porque las digo que me quieres con el alma como que llora y por las tardes cada vez que cae tu falda voy despojándome de todo lo demás si loco por esos ojos que me dicen que me aman más o menos pero me agarró frío pero más o menos sí claro sí sí totalmente pero quiere decir que eres bueno porque te sale y es esa lloradita que sale la lágrima que tiene aquí Alejandro cada artista tiene sus mañas para cantar cada artista por ahí no sé mexicanos por ahí tenemos también hacemos Alejandra Guzmán sí a Chente hay varios lo que pasa es que es bonito ya digamos con la pista uno pone la pista sí claro se va metiendo en el personaje y ya uno se se va metiendo ahí poco a poco el personaje y es más fácil digamos con la pista y ya uno no sé por qué ya uno cuando oye la música yo no sé como que se va y qué siente ¿qué siente Tapón cuando te vas poniendo la peluca el maquillaje el vestuario si sientes que te apoderas un poco ¿no? del personaje o sea o más bien que el personaje apodera de ti ¿no? hay que hacerlo digamos definitivamente uno tiene que creerse que es ese personaje digamos uno en el al final yo creo que se le tiene que olvidar el tema de que usted está imitando a una persona o sea usted tiene que creerse esa persona entonces digamos en el show yo lo hago de una forma muy diferente muy particular porque yo no me caracterizo de forma completa digamos hay artistas que únicamente los hago sentado y lo que hago es imitar su voz por ejemplo Alejandra Guzmán es una de las que yo hago así Amaya de la oreja de Van Gogh por ejemplo yo lo hago así simplemente me siento y imito su voz hay otros en los que utilizo elementos digamos cuando hago achente pues me pongo un sombrerito ahí charro y nada más pero el detalle es que yo nunca salgo del escenario entonces yo tengo ahí es como muy teatral lo que yo hago porque yo tengo un perchero con las pelucas entonces ahí tengo la peluca Bob Marley tengo el pañuelito de Leonardo Fabio tengo la guitarra la peluca y los lentes de José Feliciano entonces simplemente me pongo las cosas y cuando creeré mi amor te has olvidado y entonces ya soy ya soy Feliciano termino ahí voy rápidamente muy rápido entonces eso a la gente le gusta mucho porque paso de una voz como la de Amaya que es muy finita a hacer a Facundo Cabral que tiene una voz un poquito más gruesa entonces eso a la gente le sorprende mucho y luego también pues cada nacionalidad tiene su acento es difícil también intentar imitarlo el arte de la imitación tiene todo que ver con eso como dice la A como dice la E como pronuncia la S como no sé como pronuncia la F todos los artistas tienen su maña entonces para para imitar a un artista son son todos esos detallitos que que como le digo durante el tiempo pues uno los ha ido estudiando y los ha ido aprendiendo eso no quiere decir que yo pueda imitar a cualquiera digamos hay voces que definitivamente no son compatibles con la mía como diferente tesitura ¿no? sí exacto hay unos que y hay otros en los que podría imitarlos virtualmente pero tal vez cantar una canción no podría hacer un concierto por ejemplo Marc Anthony tiene un registro vocal muy amplio y pega tonos muy altos entonces yo podría cantar una canción de Marc Anthony pero hacer un concierto ajá hacer un concierto de una hora Marc Anthony ya la tercera canción voy a estar cansado porque él tiene un registro vocal mucho más alto que el mío si pudieras revivir a un mexicano para hacer un dúo musical ni lo pienso Juan Gabriel bien ni lo pienso de mis artistas favoritos digamos de mis artistas favoritos el Juanga gracias a Dios tuve la oportunidad de verlo aquí en vivo en Costa Rica que show ¿no? dos horas y casi tres horas increíble increíble a mí me a mí me sorprendió por ejemplo me sorprendió el hecho de que él estaba usted sabe que él le improvisaba mucho las canciones las melodías y le paraba y volvía a empezar y en una pero me sorprendió increíblemente ajá me sorprendió increíblemente yo no sé si la gente lo percibió pero ya como yo soy cantante soy músico intento veo todos esos detalles que a veces hay tal vez no sé le estaba poniendo mucha atención y le dijo a uno de los guitarristas se le acercó y le dijo la segunda cuerda está desafinada y yo me quedé así como ¿what? así ese es el nivel del oído que tiene este man se le acercó al guitarrista así se le acercó y le dijo la segunda cuerda está desafinada así en su vocecita la segunda cuerda está desafinada y una vez el guitarrista yo me quedé sorprendido y yo dije con razón con razón es quien es y admiro increíblemente lo admiro no solo como cantante no solo como performer digamos como 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 el actuado como showman no solo lo admiro por eso sino por su manera de escribir canciones que tenía una capacidad de escribir una película en tres minutos si usted pone atención a las canciones de Juan Gabriel es una peliculita de tres minutos y medio una capacidad increíble digamos que es tu artista mexicano favorito ¿pudiera ser tapado? por mucho wow bien es muy buen gusto tienes buen gusto ni lo pienso ni lo dudo mi artista favorito mexicano de todos los tiempos digamos ¿qué pasó por tu mente y por tu corazón cuando te enteras de la muerte de Juan Gabriel? bueno me dolió mucho por eso me dolió mucho porque sobre todo por las canciones que nunca llegaron digamos porque como lo admiro digamos parte de mi gran admiración es como compositor entonces eso yo dije no solo se apagó la voz sino se le quebró la punta del lápiz y es una una punta que no se va a poder no se va a poder volver a sacar otra vez esa punta entonces eso fue lo que a mí más me dolió yo dije todas las canciones que pudo haber dado todavía pero bueno ahí dejó su legado y que es más que más que admirable ¿verdad? y ahora pues sí lo único que queda es increíble la gente no se imagina que yo en mi carro voy escuchando Juan Gabriel la gente no se imagina que yo en mi carro voy escuchando Queen por ejemplo que es otro de mis grupos favoritos por ejemplo y de Queen ¿cuál sería tu rola favorita amigo? ah men yo puedo decirle Killer Queen puedo decirle bueno en realidad le voy a decir mi favorita Somebody to Love esa es mi canción favorita pero es un temazo es lo que le digo yo aprecio la música como música como lo que es entonces yo me pongo los audífonos y escucho la mezcla que hace Queen que pone una voz aquí otra voz aquí la guitarra por aquí vaya en el tema de que con tu carnalito tu hermano el buen gonín alguna melodía que puedan tramar para después juntos ¿han grabado o no? sí, sí, sí hay una canción que tenemos que se llama La canción del tico esta es la canción del tico no que la he escuchado bueno está en una de mis discos órale órale la voy a buscar incluso para ver si hacemos alguna reacción excelente yo pensé que no habían grabado sí, sí la canción no tiene video lamentablemente no pudimos hacerle video por el momento por el momento específico cuando la grabamos pero a mí me encanta a mí es un temazo tiene un ritmo es un ritmito tico digamos lo que nosotros le llamamos chiquichiqui 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 es como como reguesito un chiquichiqui moderno ajá un chiquichiqui entonces pero es una canción muy bonita toda la canción está rimada en tico todas las palabras de la canción terminan en tico 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 es bonita es fácil ah bueno y antes habíamos grabado otra canción cuando Gonín estaba muy pequeño en radicales también grabamos sí, hemos grabado dos canciones últimamente últimamente lo que ha pasado es que hay mucha mucha gente aquí en el país que como que nos ha puesto a pelear y la gente piensa y cree que no nos llevamos bien y es que y es que fue que Gonín en cierto momento de su vida y de su carrera él decidió despegarse yo le ayudé mucho al principio este de hecho le grabé varias canciones discos videos muy en su juventud con otro que se llamaba Blas él tenía un dúo que se llamaba Blas y Gonín este llegó el momento en el que ya este yo dejé de grabarlo porque pensé que más bien estaba haciendo un daño y yo sabía que si yo dejaba de grabarlo él se iba a pellizcar decimos nosotros y así fue eso fue lo que pasó él lo hizo y él decidió él tomó la decisión de apartarse totalmente o creo que tomó la bueno para mí es una decisión muy acertada él decidió hacer carrera sin la necesidad de utilizar mi nombre o sea sin que la gente dijera es que es el hermano de Tapón ay es que lo sonaron en la radio porque es el hermano de Tapón ok y al momento de ver un desapego digamos dijo la gente sabes que este se pelearon y empezaron a hacer controversia donde no la había aún hasta hoy en día la gente piensa y cree que es que nos llevamos mal y que no se quede de hecho somos hermanos digamos somos hermanos y como hermanos uno hay momentos en que tiene encontronazos hay momentos en que no nos ponemos de acuerdo en algo o sea es lo normal de una familia no somos una familia normal en ese sentido verdad pero nosotros nos llevamos muy bien de hecho no sé cuándo sale esta entrevista para cuándo la tiene mañana mismo sale mañana mismo entonces toda la gente que está viendo tiene que votar por gonín en tu cara me suena porque está en la final de tu cara me suena y la final es el domingo entonces vayan a votar por gonín me parece pero si me acuerdo si me acuerdo de él no claro de hecho la gente empezó ahí abajito de los comentarios porque ya hice una entrevista con él este fue el primero de hecho que estuvo en el canal y la gente abajo mira se fijan que nunca comentó su hermano tapón y no sé qué y lo César este yo a ver tranquilos hombre tranquilos esto está bien no se me alboroten no es parte de la decisión que él tomó la cual yo creo que en su momento fue muy correcta pero ya lo logró digamos él yo creo que ya es hora y ya es momento en que debería dejar eso de lado y ya debería ser igual porque de todos modos mucha gente sabe que es mi hermano a mí me encantaría en serio perdón que te interrumpa tapón pero te juro y sé que está viendo este video gonín tapón graben algo graben algo nuevo por favor estaría espectacular que hagan ahí un match otra vez o sea ya hiciste nombre gonín tapón ya ha hecho nombre desde el 98 yo creo que ya es hora y que se sepa que viene de familia bueno ahorita yo decidimos decidí pues incluirlo en la presentación vamos a estar juntos en la presentación de Teletón por cierto ahora que viene Teletón aquí en Costa Rica yo llevo 23 años consecutivos participando en Teletón desde que iniciaste carrera desde que inicié carrera no ha faltado ni un solo año entonces agradecerle a la gente por tomarme en cuenta todos estos años y este año mi presentación va a ser con él vamos a hacer una combinación hay una mezcla bien bonita entonces este pero sí yo creo que ya digamos para gonín yo creo que ya es momento que él se dé cuenta que él ya hizo carrera o sea ya está ya la gente lo reconoce y que no tiene nada de malo de juntarse conmigo de que hagamos algo juntos o de que la gente sepa y que me mencione en entrevista yo creo que no tiene nada de malo porque creo que la entrevista suya fue algo circunstancial digamos sí y no se dio tal vez tal vez no se dio no sé verdad pero yo creo que ya es momento que ya él ya hizo carrera ya ya él no tiene que demostrar nada digamos y ya él no tiene que demostrar de que de que de que necesitó de mí para pegar o sea él no tiene ya lo demostró ya la gente sabe que no necesita de mí para pegar él tiene mucho talento súper y cuando pasa esto de la entrevista y vi los comentarios de la gente dije híjole hasta pena me da pedirle el número de tapón porque no voy a hacer que si estén peleados y yo me esté metiendo en broncas familiares ya hemos tenido hemos tenido o sea yo no lo escondo nunca hemos tenido nuestras diferencias pero las he tenido con él y las he tenido con mi hermana mayor y las he tenido con mi mamá y con mi papá y con cachiro o sea es normal de una familia verdad pero pero no no todo bien digamos voten por gonín que la final está en tu cara me suena voten por gonín para ver si gana esta temporada excelente tapón tengo una dinámica para participar es una dinámica ya conocida por todos aquí en el canal te digo algo lo que sea y tú me respondes con lo primero que se te venga a la mente es muy sencillo ¿estás seguro? sí completamente o sea no te preocupes no hay censura espero que no haya que censurar nada no no conmigo no no creo pero sí soy muy ocurrente ok excelente excelente ahí te va yo te digo algo y tú lo primerito que venga a la mente me la contestas ¿va? sí órale COVID-19 potaxio no nada que ver no el COVID-19 debe ser una enseñanza para toda la humanidad tu cara me suena tu cara me suena me cambió la vida a mí princesita princesa esa es mi hija hermosa María Ángel gonín gonín es mi hermanito del alma mi hermanito querido que siempre será mi hermano del alma y lo admiro como como compositor como cantante es una es una gran persona muy tuana México México este México me trae muy buenos recuerdos por mi hija porque he ido bueno mi hija es campeona internacional campeona nacional y tercer lugar del mundo en baile en baile en baile salsa ok sí ella baila salsa competitiva entonces México la primera vez que fui a México fue para ir al mundial a ver a mi hija entonces me trae muy bonitos recuerdos México por eso que fue hace un par de años verdad ok chifrijo eh David sabroso chifrijo con chile y limón uff papá ya quiero probar ya quiero probar tacos bueno taquitos mexicanos me encantan los taquitos mexicanos taquitos al pastor comí como loco esa vez que cuando fui con mi hija a Puebla fue en Puebla México ok comí como loco siempre hay que los primeros dos días ¿cuáles son tus favoritos? no sé los tacos al pastor me gustó mucho ok y lo que más me gustaba eran los precios verdad que es mucho más barato sí allá en el sur de la república andan por ahí de no sé de 6, 7 pesos el taco una cosa muy barata yo pagaba como un dólar y un dólar y medio y me comía como 15 tacos exactamente era una locura ajá exacto siguiente palabra Marían Vargas Marían Vargas bueno se dice Maríané Maríané ok tenía esa duda Maríané es mi esposita sin ella que va fuera muy difícil ella es mi complemento en un montón de cosas en mi balance en un montón de cosas entonces la amo con todo mi corazón 20 años de casados cumplimos la semana pasada súper bien Costa Rica Costa Rica es mi patria querida bendecido de haber nacido en este país tan hermoso el país más lindo del mundo padrísimo terminamos la dinámica por último sí me gustaría leer muy rápido este tapón aquí los comentarios de la gente para que sepas y vaya te enteres que yo sé que ya sabes del cariño de tu público pero mira dice por ejemplo Esteban 30J acá en Instagram saludos a Esteban tapón sin duda alguna es un referente de la niñez de muchos de nosotros qué bueno tapón muchas gracias dice pregúntale a qué se debe su nombre artístico tapón ya lo sabemos ya sabemos saludos a bien guión bajo n01 dice enterado César estaré muy atento está padrísimo es de mis favoritos wow dice por acá like ponlo a cantar creada a mi manera pasé muchos meses oyendo ese cassette en cuarto de primaria en la escuela por ahí en 1999 cuando me enamoraba de una chiquilla a ver regálanos por favor no eres la macarena o la guantanamera pero para mí tú eres la primera fuiste creada a mi manera por eso yo te quiero mi nena no 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 puedo olvidarte porque de mi alma ya eres parte disfruto admirarte pero quisiera acariciarte imposible soportar tenerte a mi lado no me puedo cantar porque a mí me gusta cantar así me quedo todo el día esa rola es tuya amigo o sí sí la primera esa fue la primera que sacamos compuesta por ti todo ¿no? sí 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 22 años después la gente la sigue recordando qué belleza dice por aquí póngalo a invitar a imitar perdón voces pues ya lo pusimos a imitar ya me pusieron a imitar a uno sí solo uno pero está bien Alejandro Fernández que no es nada fácil Alejandro canta muy bien ¿no? ¿sí te gusta Alejandro como artista? sí 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 canta muy bien claro tiene muy buenas canciones loco me dicen loco porque hablo con las aves y a mis amigas es que no me escucho dice por acá Laura Hernández en Facebook Tapón dice qué bien César no me la voy a perder Tapón es uno de mis favoritos perdón es uno de mis cantantes preferidos de mi país saludos y pura vida dice Laura Hernández por acá laica Laura dice pregúntale dice Yvette Barquero por favor pregúntale cuán difícil fue para él comenzar a cantar su género musical en nuestro país pues ya le preguntamos si nos contestó sí ya comentamos eso cuando nadie creía en él y cómo le cambió la vida el participar tu cara me suena y ser el ganador esas dos cosas sería muy interesante saber ¿qué? cambió cambió tu vida ¿no? me imagino el momento de ganar a mí a mí tu cara me suena me cambió totalmente la vida primero por lo que pude madurar en esos tres meses y medio que estuve en el programa y aparte porque también cambió mi vida profesional ¿no? empecé a como le digo a presentar este show que gracias a Dios ha gustado mucho ok y hacer algo que siempre he querido hacer que es hacer otra cosa aparte de la música ya en la música ya hicimos bastante entonces pues me gusta y quiero experimentar en otras cosas y gracias a Dios pues también a la gente le ha gustado esta nueva faceta de hacer stand up comedy de hacer este imitaciones entonces sí definitivamente a mí tu cara me suena me cambió la vida drásticamente super ¿qué opinas de mi estuche? ay papá conocedor de materia conocedor por último el mensaje dice por acá de Keiner dice tapón es un ícono del reggae nacional la humildad su forma de ser su carisma espero conocerlo algún momento es mi ídolo dice Keiner Janer Guevara ¿qué tal con eso? ah claro saludos a Keiner también pura vida mi hermanito ahí está papá ahí estoy dice González Carlos pregúntele a tapón qué significó para él ser el primer costarricense de género urbano que firmó con Sony Music un monstruo en la industria musical ¿es correcta la información? sí yo firmé con Sony Music Centroamérica tres discos y de hecho sí nosotros hicimos gira por bueno por todo Costa Rica hicimos gira por todo Centroamérica conciertos en Honduras Guatemala Panamá Salvador hicimos conciertos en Venezuela también hace 99 por ahí entonces pues sí es bonito es bonito recordar todas esas cosas y qué bueno que lo recuerde que están todas el hombre de recordar sí que firmamos los primeros tres discos están bajo el sello de Sony Music ok padrísimo amigo pues con esto termino la entrevista no sin antes agradecerte muchísimo admiro tu forma de trabajar insisto lo primero que identifiqué de ti fue eso que no te quedas a gusto en un solo lugar que estás buscando versatilidad en todo aspecto que eres bueno en lo que haces me gusta tu música reaccioné a un par de canciones a una tuviste ahí la oportunidad de trabajar con Chillax también buenos cuates y también qué lindo certico que me encantó gracias por la entrevista te mando un abrazo espero de verdad estar por allá pronto en Costa Rica y saludarte y por qué no ir a cantar juntos una rolita de Juan Gabriel conoce qué linda claro claro y curiosamente no lo invito yo a Juan Gabriel no pues es que también la tesitura es prácticamente de voz de mujer si yo saco una imitación quiero hacerlo bien y Juan Gabriel todavía hay detalles en los que definitivamente no después técnicamente se lo puedo explicar porque es que no puedo imitar a Juan Gabriel pero con mucho gusto amigo cuando esté por aquí me avisa y vamos a algún lugar a pasear y lo invito aquí a mi casa para que venga y conozca muchísimas gracias y se tome un buen café uy eso está genial reto aceptado propuesta aceptada amigo muchísimas gracias café frío café café lo que quiera aquí un buen cafésazo cuál es tu café preferido mi café preferido es el que me voy a tomar ahorita ese es mi favorito siempre el que viene el que viene el que viene a la pared una gira promocional sí fue el 98 99 en donde yo desde temprano les estaba diciéndome necesito tomar café y me montaban en la buseta ¿verdad? donde íbamos y llegábamos a una entrevista salíamos de esa entrevista y me necesito tomar café y no me daban café y no me buscaban por ningún lado llegó a las 3 3 y media a mí me hace mucha falta el café de la tarde en la mañana en la mañana muchísimo pero en la tarde me hace falta mucho café sobre todo en estas edades ya si yo no tomo café a las 3 me duermo entonces en estas edades ya puedo tomar café y entonces ya a las 3 y media y no me daban café ok ¿qué dijiste? me senté de aquí no me sacan hasta que no me den café ¿y eres de los que te pones de malas o? no bueno o sea ya es un vicio así es loco es más una maña que un vicio creo yo creo que es más es más psicológico que otra cosa pero ese día me senté de aquí no me sacan y me quedé sentado en el carro y de aquí no me sacan bueno en la buseta hasta que no me den café y tuvieron que ir a traerme café yo como el más chichoso pero ya yo se las estaba pidiendo desde buena mañana claro de la mejor manera que podía y no me daban café saludo para los que eran promotores míos en Guatemala que los hice pasar ese ratito me preocupaba que me dieran café claro fíjate bien Tapon primer invitado Gonín segundo invitado Carlos Guzmán tercer invitado el dúo Chilax y cuarto invitado Cristian Gómez Tapón muchísimas gracias Cris un placer de verdad te mando un abrazote Dios te bendiga y pura vida mi hermano amén igualmente Dios te bendiga papá muchas gracias por estar tomando en cuenta nuestro país y nuestra música y a toda la gente gracias por sus comentarios tan chivas síganme en las redes sociales Dios me los bendiga pura vida aquí dejamos las redes sociales de mi hermanito gracias gracias Gracias.